Mi Señor Mi Señor, aquí estoy una vez más Sé que he fallado El pecado me arrastró Y estoy postrado No hay fuerza en mí Me siento morir Oh mi Dios Sé que un día prometí No defraudarte Pero cogí mi propia fuerza Y me han fallado De mí el mundo se ha volado Y me ha llevado a lo más bajo Hoy me levanto Me levanto en el nombre de Jesús Y aunque el diablo me acuse Veo en la cruz Veo en la cruz Aquel que a mi vida Le dio la salud Hoy me levanto Me levanto en el nombre de Jesús Y aunque el diablo Me acuse Veo en la cruz Aquel que a mi vida Le dio la salud Este es mi Jesús Oh mi Dios Oh mi Dios Oh mi Dios Me levanto en la cruz De mí el mundo se ha volado Veo en la cruz Veo en la cruz Aquel que a mi vida Le dio la salud Hoy me levanto Me levanto en el nombre de Jesús Yo me levanto en su nombre Y aunque el diablo me acuse, veo en la cruz, aquel que a mi vida le dio la salud, hoy me levanto, me levanto en el nombre de Jesús. Yo me levanto en el nombre, aunque el diablo me acuse, veo en la cruz, aquel que a mi vida le dio la salud, este es mi Jesús, este es mi Jesús. Gracias. 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 Gracias.